Hola chicos, tengo mucho que hacer hoy, son las 5 y cuarto y vas conmigo. Vamos a comprar gasolina y vamos al supermercado. Ok, primero tengo que ir al supermercado. En el supermercado tengo que comprar comida para la cena de esta noche. Entonces aquí estoy en el supermercado, necesito comprar tomates, oh no recuerdo, uh oh, tengo problemas. Ok, aquí vamos, vamos al supermercado. Ok, yo voy a comprar leche, papas, cebolla, banana, plátano, zanahoria, tomates. Ok, y no, 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 no voy a comprar el helado. En este supermercado, dentro del supermercado hay una farmacia. Pero la farmacia está cerrada, pues, es temprano. Entonces, no voy a comprar nada en la farmacia. A ver si necesito... En la farmacia tienen muchas cosas. Hay mucha pasta dental. También se puede comprar un cepillo de dientes. Cepillos de dientes, pasta dental, no veo el champú. ¿Dónde está el champú? Pues encontré, encontré el champú. Hay mucho champú aquí, mucho champú. Y después hay desodorante. ¿Dónde está el jabón? ¿El jabón? Jabón, jabón, jabón. Ah, aquí está. Hay jabón dial, jabón dove, jabón palmolive, jabón liver, jabón zest, jabón iris spring. Hay muchos tipos de jabón. Ok, muy bien, aquí está el jabón. Oh, oh. Se prohíbe comprar los dulces. Es tan fluffy que me voy a morir. Por supuesto, el banco está cerrado. Entonces... Ah, es una estación de servicio. No hay gasolina, pero hacen servicio. Ah, necesito poner mi número de identificación personal. Tengo que poner mi pin. A ver... Yo no voy a sacar dinero del banco. Yo voy a depositar dinero. Un depósito. Ok, un depósito en cheque. Tengo dos cheques para depositar. Ok, bien, voy a hacer esto. Adiós. Aquí está procesando la transacción. Procesando, está procesando. No, quisiera completar el depósito. Y ahora tengo que hacer un quehacer que no me gusta nada. ¿Saben por qué? Porque me va a costar mucho dinero. Ok, aquí estamos en el correo. Entro aquí. Y necesito sellos. Está cerrado. Voy a la máquina. También en español. Muy bien. Voy a comprar sellos. Y voy a usar el español. Español. Ok, comprar estampillas. Estampillas y sellos es la misma cosa. Quiero de Forever. ¿Y cuál quiero? Este. Una hoja, dos hojas, veinte estampillas. Necesito veinte. El total, nueve dólares, veinte centavos. Voy a pagar. Voy a usar mi tarjeta de crédito para comprar los sellos. A ver, ok. Hacer una compra adicional, no. Un momento. Está imprimiendo. Imprimiendo quiere decir printing. Ok, y aquí están los sellos. Y aquí están los sellos, diez. Veinte sellos para mí. Ok, eso es suficiente. Ok, ¿puedo ayudarle algo más? No, no necesito más. Ok, voy a la casa. Ok, tengo dos cartas para echar en el buzón. Hecho las cartas en el buzón y adiós. Ok, ahora estoy en la escuela otra vez. Yo terminé con todos los quehaceres. Hice todos mis quehaceres esta mañana. Y ahora estoy aquí. Los que son my students. You've got your assignment of three things. Here you go. Here's your first one. Answer this question for me. Uno. ¿Qué compré en el correo? ¿Qué compré en el correo? Ok, número dos. Número dos. ¿Cuál fue la última cosa que hice? ¿Cuál fue la última cosa que hice? What was the last thing I did? I'll give you a hint. Buzón. Buzón will be your hint. And then your third question. Let's see. Oh, there is something at the store with esponjabob. There is something at the store with sponjabob. What was it? ¿Fue la pasta dental? ¿Fue un cereal? ¿Qué fue? Bueno, clase, eso es todo. Buena suerte. Gracias por escuchar. Estudien el vocabulario. Chao. Chao.